El rey Juan Carlos no tiene una agenda amplia. El rey Juan Carlos y la infanta Elena en la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. El rey Juan Carlos reapareció en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde se celebró la gala de presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. La causa del hematoma además de ser un mal momento para volver a dejarse ver en público, acaparó todas las miradas no sólo por su presencia, sino también por el hematoma en el ojo que era perfectamente visible. Si había alguien que no se había fijado, llevaba una tirita a un lado del párpado que lo hacía todo más escandaloso. El rey Juan Carlos con el ojo morado en la presentación de carteles de la Feria de San Isidro 2019 rápidamente se empezó a especular sobre qué le podía haber pasado para llevar así el ojo. Y como los rumores se cortan con hechos, fuentes de la zarzuela explicaron a a veces lo que le había ocurrido para terminar así con habladurías que no iban a hacer ningún bien al rey emérito. Juan Carlos de Borbón se sometió hace poco tiempo a una intervención muy leve para eliminar una mancha en su piel. Todo ello le llevó a sufrir un pequeño derrame que ha provocado que esta sencilla operación que podría haber pasado desapercibida haya sido objeto de comentario. Mal día para volver a la vida pública. Gracias por ver el video.